El día de hoy estamos aquí denunciando en relación a la gran misión a toda vida Venezuela, en la cual ha servido fundamentalmente como una cortina de humo en relación al tema electoral en Venezuela y a lo que durante 14 años el gobierno, durante 20 programas anunciados en materia de seguridad, ha venido fracasando de manera reiterada. Es así que en el 2011 tenemos un balance de 19.336 muertes de venezolanos por esta vía y efectivamente se anuncia este último programa como que la solución al problema de inseguridad en Venezuela. El presidente de la República viene anunciando el aporte de más de 5.915.000 millones de bolívares fuertes para el inicio de esta misión y todavía en Caracas no vemos los resultados de este plan que para los caraqueños es tan importante. En contraposición a eso, vemos que la ley desarme está engavetada por parte de la Asamblea cuando consideramos que esta podría ser una herramienta eficiente y que el recurso que se vaya a invertir en esta materia de inseguridad debería ser dirigido a la parte operativa, la que definitivamente va a lograr un cambio rotundo y rápido en materia de muertes violentas en Venezuela. El presidente anuncia esa cantidad de dinero destinada a este plan y resulta que está el ministro de Relaciones Interiores anunciando 29 líneas estratégicas del plan y un inicial aporte para esta misión de 1.682.000 bolívares fuertes. Hay un diferencial de 4.233.000 bolívares fuertes. ¿Cómo es posible que de un día para otro tenemos lo que dice el presidente de 5 millones, lo que dice el ministro de Relaciones Interiores de 1 millón y hay una diferencia de 4.900.000 y que no se explican? En ese sentido, también vemos que la Asamblea Nacional, en la Comisión Delegada, aprueba un crédito adicional de 742.832 bolívares fuertes para el arranque de esta misión y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si tenemos anunciado por parte del presidente 5 millones de bolívares fuertes, luego por el ministro de Relaciones Interiores 1.700.000 bolívares fuertes y se supone que los créditos adicionales se generan para partidas insuficientes cuando los recursos son insuficientes para materializar un objetivo por parte del Estado o bien sea de un gobierno regional o de un gobierno municipal? Pues tenemos aquí que no han todavía gastado ni los 5 millones de bolívares anunciados por el presidente ni el millón de bolívares anunciado por el ministro de Relaciones Interiores y ya la delegada aprueba un crédito adicional por 742.832 bolívares fuertes o sea, hay una cantidad de recursos importantísimas destinadas a este plan a esta misión de toda vida Venezuela y todavía no se le ve el queso a la tostada en todo el país, mucho menos en la ciudad de Caracas una de las ciudades más violentas de Latinoamérica que estos tres ejes de acción, que son la implantación de un nuevo modelo policial segundo, la transformación del sistema judicial y tercero, la prevención social a través de acciones de gobierno la política que tiene por parte del gobierno direccionada al desempleo juvenil cuando tenemos una propuesta de ley de primer empleo que está engavetada de hace muchísimo tiempo y que sería una solución para incentivar a que los jóvenes no tuviesen una capacidad ociosa y que por el contrario vemos que se destina una cantidad importante de recursos por parte de este crédito aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en este crédito, direccionado al desempleo, a la desocupación juvenil en líneas generales, que es la pregunta que nosotros hacemos si en estos 14 años el gobierno nacional no ha logrado vencer el problema de la inseguridad en Venezuela y en particular en la ciudad de Caracas mucho menos lo va a resolver como una oferta electoral en los próximos 6 años por eso nosotros le decimos a todos los venezolanos pon como primer punto en la agenda de tu vida el tema de la seguridad y por eso te invitamos a que el 7 de octubre ayudes a construir un camino más seguro para todos los venezolanos